Hola, bienvenidos a Salud y Alternativas. Nosotros no le podemos explicar a usted el agradecimiento que le tenemos por todo ese apoyo que nos da usted semana a semana. Muchas gracias por dejarnos ingresar hasta sus hogares. Venga y le cuento qué le hemos preparado para usted esta semana. En el área de la salud del periodista Efraín López nos va a estar contando cuáles son esas señales que como padres debemos identificar para saber si nuestro hijo es propenso o no a padecer asma. Además vamos a estar hablando de la osteoartritis y por supuesto como siempre vamos a ofrecerle a ustedes soluciones naturales. En el campo de la nutrición el periodista Franklin Chinchilla nos va a contar cómo ayudarle a los pacientes con diabetes a mejorar su alimentación. Y si usted es mamá o papá de una princesa que está próxima a graduarse, pues no se puede perder los tips del especialista en imagen y belleza Alejandro Carvallo que nos va a estar contando cómo son esas últimas tendencias en maquillaje, eso sí, sin perder la juventud y la belleza propia de la edad. Con esto y más arrancamos Salud y Alternativas. Bueno, como vieron un programa bastante variado, información de asma, dieta para diabéticos y también maquillaje para graduación. Pero lo que yo quiero es que usted llame en este momento para que se gane los obsequios que tenemos para esta semana. Siempre damos una noche, pero en este caso es especial, son dos noches con todo incluido en el Hotel Crocs Resort and Casino. Bueno, esto es en Jacob para que usted se venga y disfrute de este calorcito, porque yo hasta estoy sudando ya en este momento. También usted puede llevarse ese tripac de Balance para que empiece a disfrutar del producto natural. Ya sabe, llame a los números que están en pantalla, son tres números, usted nada más lo que tiene que hacer es dar su nombre completo, número de teléfono, de dónde nos llama y automáticamente queda participando. Si no puede llamar, también tiene el WhatsApp que da la misma información y si usted llama y no me le contestan, me le van a devolver la llamada. Ya sabe, lo que queremos es que se gane estos obsequios dos noches, todo incluido. Nosotros seguimos con más del programa, vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más y esto es Salud y Alternativas. ¿Sigue estreñida? Mejor es su tránsito intestinal y lo mejor sin dolor abdominal. KJ5, elaborado a base de ciruela, alcachofa y semillas de linaza, para garantizarle así un efecto laxante suave e inmediato. Ahora sí, a seguir moviéndose con toda libertad. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Bueno, y tenemos que compartir con ustedes la belleza del lugar a la que nos vinimos hoy. Es el Hotel Crocs Resort and Casino aquí en Jacó. Una belleza, un espectáculo de lugar que les vamos a estar enseñando a lo largo del programa. Pero vamos a continuar ahora con la sección de salud porque este tema lo sugirieron ustedes, lo cual agradecemos muchísimo y es el asma infantil. Efraín. Muchísimas gracias por la sugerencia. Sí, bueno, hay muchos agentes en nuestra casa. El polvo, la caspa y los pelos de los animales que provocan el asma en los niños. Hay que tener muchísimo cuidado. Hablamos con los expertos y aquí les tenemos los detalles para que ustedes conozcan sobre esta enfermedad. El asma es más frecuente en varones mayores de 10 años y conforme incrementa esa edad, la prevalencia se da más en las mujeres. En el 2017, el Hospital Nacional de Niños reportó 600 menores internados por esta afección. Que los niños que tienen peor control del asma, más crisis de asma durante la niñez, que tenga eventualmente más síntomas durante la niñez, tiene probablemente peor función pulmonar y esta función pulmonar se va a ver repercutida en un futuro. Otro de los factores de riesgo para los menores se presenta si su nacimiento fue por cesárea o si no recibió leche materna. Se ha visto, por incidencia básicamente, que el niño que nace por una cesárea tiene una colonización de su intestino totalmente diferente al niño que nace por vaginal. Las bacterias que tienen que colonizar el intestino, que se llama la microbiota intestinal, es muy diferente. Y esto favorece una reacción inflamatoria en el intestino que se traslada al resto del organismo. Interesantemente, no siempre va a tener síntomas digestivos, eso es muy importante. Pero esta reacción proalergénica, proinflamatoria, que se desencadena por una colonización diferente, favorece el desarrollo de enfermedades alérgicas como eczema, como asma, como rinitis y también obesidad y diabetes a largo plazo puede ocurrir. Hay síntomas que alertan a los padres de que el niño o la niña lo sufren. Por ejemplo, tos, sonidos al respirar y también... Que al niño le cuesta hablar, habla entrecortado, puede ser que tome una coloración pálida por la dificultad para respirar. Y vamos a ver que de repente la naricitas, eso va a aprender mucho de la crisis, va a empezar a aletear, como que se hace así. Se le hunde entre las costillas y debajo de las costillas cuando la crisis es de leve a moderada. Hay crisis mucho más severas en las cuales se le hunde en el esternón, se hunde el esternón, las clavículas, perdón, se hunde el esternón, en el cual el niño ya definitivamente está en un cuadro severo. Muchas de las enfermedades respiratorias se originan desde nuestro entorno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Consumir alimentos procesados con colorantes como el rojo y el violeta, infecciones virales, si sus padres fumaron, olores fuertes, alfombras, peluches y colchones sucios y contaminación. En pediatría sí se ha visto que, por ejemplo, el paciente asmático, la mayoría de sus crisis se deben a que tiene alguna infección viral de fondo. Y entonces esto es lo que me va a dar la exacerbación en el problema bronquial, en que el paciente va a toser, va a tener estos cuadros de que le suena el pecho, tienen pitillos. Las edades de padecimiento están entre los 6 y los 14 años. En Costa Rica, uno de cada cinco niños ha tenido síntomas de asma en un año. Bueno, y es increíble como con unas simples señales usted puede darse cuenta entonces si su hijo es propenso a padecer asma. Y precisamente para hablar acerca de este tipo de afecciones, es un honor para nosotros siempre contar con la presencia de don Néstor Socha, especialista en medicina natural, que hoy nos trae una solución, como siempre, bastante buena. Hay que entender que la génesis de toda enfermedad seria a nivel respiratoria viene con un simple resfriado, un simple malestar. Y precisamente vamos a hablar de esta solución que mencionaba yo hace unos minutos y es del jarabe oral para niños. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los compuestos? Ok, si tiene componentes naturales tal como, por ejemplo, el zacate de limón, el tomillo, el jengibre, la miel de abeja, y especial de los niños tiene un sabor a tutti-frutti, entonces va a ser sin ninguna dificultad hacerlo para los niños. Y de por sí el jarabe es agradable, tanto para los adultos como es el elixir bronquial. El elixir bronquial para niños. Entonces, este es el que les recomendamos. ¿Cómo actúan esos componentes? Estamos hablando que son componentes totalmente naturales, como todo lo que les recomendamos acá en Salud y Alternativas, pero ¿cómo es que actúan propiamente ya en estas afecciones respiratorias? Ok, recordemos que el zacate de limón es uno de los mejores anticancerígenos, por lo tanto eleva nuestro sistema inmunológico. El tomillo tiene esencias básicas, aceites, que van a ayudar a espectorar y van a ayudar también a combatir ciertas radicales y a funcionar mejor en nuestro cuerpo, sin dejar de por lado el jengibre, que todos conocemos las virtudes maravillosas del jengibre. Bueno, importante que entonces no solamente los pacientes con asma pueden consumir este jarabe, sino con todo lo que usted está explicando, puede ser incluso para tratar un resfriado o una gripe, como decimos popularmente, bien pegada. Sí, el mal se desarraiga desde el principio. Si cualquier pequeño resfriado comemos, comenzamos a tomar el jarabe. Es interesante como es un jarabe dulce, agradable y es como se conoce, como un suplemento alimenticio, podemos dárselo a los niños sin ningún problema. Entonces ellos no van a sentir que están tomando un jarabe, pero les va a estar haciendo efecto y les va a ayudar a mejorar pues esta condición. Va a permitir que nuestros bronquios, nuestras vías respiratorias altas, se despejen y podamos respirar tranquila y libremente. ¿A partir de qué edad podemos administrarle o suministrarle más bien el remedio a un niño? Bueno, la recomendación se recomienda de dos años en adelante, ¿no? Pero depende del caso, hay ciertos niños que lo más pequeñito lo pueden soportar, pero lo recomendado es de dos años en adelante. Puede dárselo inclusive cada media hora, cada que el niño hace como por toser, usted le da pequeñas dosis, ya cuando el niño va recuperándose poco a poco, puede dárselo tres, cuatro veces al día. Ok, contraindicaciones al ser natural, entonces no hay mayor contraindicación, no da sueño o algo así como para que los papás no se asusten por si tuviera un efecto secundario. No tiene ningún efecto secundario, ya dijimos que son el zacate de limón, el tomillo, el jengibre y eso nosotros lo consumimos como un alimento. ¿Cómo lo identificamos, don Néstor? En cualquier macrobiótica, en los supermercados, de todo el país. Muchísimas gracias, don Néstor. Más adelante lo vamos a estar molestando. ¿Usted ha oído hablar de la osteoartritis? Claro que sí. Y precisamente va a estar conversando con nosotros más adelante de este tema también. Será un gran gusto. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos le vamos a contar en qué consiste la osteoartritis. No se vaya, quédese con Salud y Alternativas. Ya venimos. VitaKids, el complejo vitamínico para sus niños. Aumenta el apetito, incrementa la energía, aporta hierro, mejora la nutrición y contribuye a la oxigenación de las células. VitaKids, una nutrición completa para ellos. De venta en las principales macrobióticas y farmacias del país. Bueno, y nosotros seguimos disfrutando de este rico sol desde Jacó y específicamente del Hotel Crocs, donde nosotros queremos que usted se venga también y disfrute de dos noches. Bueno, escúchemelo bien, antes era una noche, ahora son dos noches para dos personas con todo incluido, que es lo mejor y usted puede disfrutar al igual que yo y venirse aquí para sentir este calorcito tan rico del Pacífico. Pero también nosotros queremos que usted se gane ese tripack de Balance para que conozca el producto natural. Muy sencillo, lo único que tiene que hacer es llamar a los números que están en pantalla, dar su nombre completo, su número de teléfono, de dónde nos llama y automáticamente usted queda participando. Si por alguna razón no puede llamar, también tiene ese WhatsApp. Y si usted llama y no me le contestan, no se preocupe porque me le van a devolver esa llamada. Ya sabe, muy fácil, se viene a disfrutar acá el rico lugar, bueno, en este caso el Hotel Crocs Resort and Casino y también va a tener producto natural el tripack de Balance. No sé si usted ha escuchado de osteoartritis, pues Paula en la sección de salud nos tiene esta información muy importante. La osteoartritis es una afección que genera muchísimo dolor e inflamación, sobre todo en las manos, las rodillas y las caderas. Pues resulta que hay una serie de factores de riesgo que puede hacer que una persona padezca de osteoartritis. ¿Cuáles son? El periodista Efraín López nos cuenta en el siguiente reportaje. Existen cerca de 120 tipos de artritis, las más reconocidas son artritis reumatoide, osteoartritis y lupus y se presentan entre los 25 y 55 años de edad. Una articulación se puede inflamar por diferentes causas, por ejemplo, por el uso excesivo de una articulación o por el proceso natural de envejecimiento. Y hay otro grupo que es tal vez uno de los más importantes, porque es los de mayor cuidado, que es donde el sistema inmunológico decide atacar a las articulaciones y causar inflamación espontánea. Ahí están un grupo importante de reumatismos o artritis dentro de la más común, la artritis reumatoidea. Es necesario evitar una deformidad, por lo que un diagnóstico temprano es importante. Por eso este concepto se debe conocer más en la población y saber que no es simplemente quitar el dolor en una artritis, sino evitar la deformidad. Y hay otra cosa que sigue después de eso, que es que las arterias, así como se inflaman las articulaciones en una artritis, el aparato cardiovascular también se va inflamando y puede también un paciente de estos tener una enfermedad coronaria. Con el corazón, lo que sucede es que las arterias se hacen más gruesas y van disminuyendo, por lo que un paciente con artritis tiene hasta cuatro veces más riesgo de tener un infarto. Pero no solo hay peligro de un infarto, también una artritis podría cambiarle la vida. Desde la primera vez que a mí me diagnosticaron fue en el 2012. Y han sido dolores fuertes muy constantes, inclusive una vez no podía casi que ni caminar. Luego del diagnóstico y tratamiento, ¿qué se podría hacer para estar mejor? Hay que corregir todas las alteraciones que el paciente vaya mostrando. Hay que ir trabajando de acuerdo, los tratamientos van siempre a ser personalizados, donde vamos a trabajar de acuerdo a las articulaciones que estén creando problemas y que estén dando manifestaciones. En caso de que la afección sea a nivel de manos, podemos mejorar la elasticidad con ejercicios simples en una superficie estable, donde vamos a mantener el estiramiento de 15 a 20 segundos para ir relajando lo que son ligamentos, músculos, tendones en general de la mano y ir previniendo todo lo que es las deformidades de las articulaciones. Para afecciones en el tren inferior podemos trabajar con estiramientos simples que los podemos realizar en la casa, adecuados a las alteraciones que tengamos, donde podemos ir estirando diferentes grupos musculares. Lo podemos ir trabajando de manera progresiva, dependiendo del grado de movilidad que tengamos, hasta que ya logremos hacer el ejercicio independientemente. No se espere a que la enfermedad avance. Vaya al médico y consulte. Pues vamos a hablar de un remedio, de una medicina natural bastante efectiva, se llama osteoartrit. Es de la casa VitaSalud y yo quiero que usted me cuente en qué consiste, don Néstor. Recordemos que la vida de nosotros está en los huesos. En la médula del hueso se forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y es la sangre que es la vida. A medida que nosotros vamos perdiendo años o vamos perdiendo nuestra salud, los huesos son los que se nos debilitan. Una de las manifestaciones, cuando los huesos se debilitan, es que los tendones comienzan a generar dolores. Entonces nosotros empezamos a tener problemas en las articulaciones. Obviamente la ausencia de algunos productos, algunos nutrientes que nosotros dejamos de consumir correctamente, va a traernos en deterioro de esto. Y por eso es importante que nosotros tomemos un buen suplemento que nos va a ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos una enfermedad ya demarcada, ya tenemos problemas en las articulaciones, entonces se recomienda que nosotros tomemos una tableta tres veces al día. O sea, tomamos una tableta, puede ser con el desayuno, puede ser con el almuerzo y con su cena. Hablemos un poquito de los componentes y cómo van actuando en nuestro cuerpo. Ok, lo interesante es que este producto contiene la glucosamina, la chondroitina y MSM. El MSM es un sulfato que es el azufrado que es el tercer elemento de nuestro cuerpo, lo cual es súper necesario porque en los huesos, en los tendones y en los cartílegos se encuentra mayor cantidad. Entonces es importante que nosotros no permitamos que nuestra mala alimentación vaya deteriorando nuestro sistema óseo. Ahora que habla de alimentación, ¿es recomendable consumirlo con alimentos o no es necesario como con otros medicamentos, tal vez que no son naturales, que sí se necesita tener algo en la pancita, como decimos? Yo no lo recomiendo porque sea peligroso para la digestión o algo, sino simplemente para no cambiar el orden digestivo. Cuando usted está consumiendo sus alimentos, el cuerpo está preparado para absorber sus alimentos. Entonces si lo toma como un suplemento alimenticio, lo puede tomar a la hora del desayuno, al almuerzo, a la hora de la cena. Aunque si lo toma afuera, digamos que a uno se lo olvidó, puede tomarlo sin ningún problema, pero es mejor siempre con los alimentos para que sea parte del sistema digestivo. Don Néstor, ¿a dónde nos podemos encontrar estas osteoartritis? Ok, lo encontramos en todas las macrobióticas, en las farmacias y en los supermercados en todo el país. Excelente, Don Néstor, nada más que decir. Entonces le voy a hacer una pregunta, yo siempre le hago preguntas a usted. ¿Sabía que las cerezas y las fresas nos pueden ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre? Todas las frutas, la fruta tiene mucha terapia para nosotros. Hay frutas específicas que nos ayudan, inclusive la cereza, la fresa. En ciertas dietas es lo que más se recomienda por su balance que tiene en el sistema de la glucosa en el cuerpo. Ok, muchísimas gracias Don Néstor. Entonces siempre aprendiendo un montón con usted. Usted no se me vaya porque después de la pausa ya viene Franklin Chinchilla a contarnos acerca de la nutrición en las personas con diabetes. Así que en unos minutitos regresamos, no se nos vaya, esto es Salud y Alternativas. Inflamación y dolor, regénérate ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio ciático, la artritis y mejora tu actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor de una forma natural. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Vamos a hablar de un tema bastante importante porque es un factor que puede hacer la diferencia en el estilo y calidad de vida de los pacientes con diabetes. Así es Pau, y estudios aseguran que hacer un cambio en la alimentación mejora la calidad de vida de estas personas. También incluir frutas como cerezas o fresas nivelan el azúcar en su cuerpo. Así que yo creo que es muy importante que todos veamos esta nota y más si tienen personas o familiares que padecen diabetes. Vamos a verla. A diferencia de su hermana, Marianela tuvo una niñez muy normal, pero debido al estrés y factores genéticos, su vida de adulta cambió. Bueno, a mí me diagnosticaron cuando yo tenía 24 años, acababa de presentar mi tesis. El doctor lo que me dijo fue que yo estuve tanto tiempo estresada que cuando yo llegué a entregar la tesis, el estrés se liberó y digamos con ella la diabetes. A ella, ser diagnosticada como diabetes en su adultez no la tomó por sorpresa. Mi hermana era diabética desde los 6 años, entonces yo ya sabía cómo funcionaba lo de la comida, lo de las inyecciones, yo ya sabía cuando tenía una hipoglicemia, porque yo ya sabía cómo se ponía ella cuando tenía una. Al igual que Marianela, los familiares deben tener claro qué es diabetes y los tipos más comunes. La diabetes como tal es un conjunto de condiciones que tienen una característica principal y es el hecho de que condicionan hiperglicemia, que es básicamente niveles altos de azúcar como popularmente se conoce. La tipo 1 no producen completamente insulina y por ende, de hecho, su vida depende de que se inyecten insulina. Los tipos 2 suelen producir insulina, pero digamos que el resto de los mecanismos no compensan, la insulina no logra compensar toda la serie de mecanismos que están alterados y eso lleva a la aparición de la enfermedad. La nutrición en la diabetes está catalogada como una terapia médica nutricional. Y ya le dan el rango no de un aspecto que tengo que ver, sino el rango de que es una intervención médica que tiene el mismo impacto que un medicamento que yo pueda dar farmacológico. Los carbohidratos son peligrosos. Es el que tiene el mayor potencial para elevar los niveles de azúcar en sangre después de la ingesta, entonces es el que mayor precaución deben tener los pacientes al ingerirlo, pero no significa que tengan que eliminar el carbohidrato de la dieta. ¿Cuáles son los vegetales y frutas que los diabéticos deben consumir? La recomendación cuando un paciente va a elegir alimentos es que trate de elegir carbohidratos o alimentos que tengan un índice glicémico medio o bajo. Brócoli, lepchuga, tomate, pepino, coliflor, zucchini, suelen ser alimentos de muy bajo índice glicémico. Frutas, como por ejemplo la cereza, la fresa, la mandarina, la toronja, también tienen un índice glicémico bajo. Hay otros intermedios que, por ejemplo, ya ahí depende de ciertas preparaciones y ahí podemos agregar guisantes que tienen un índice intermedio. Se pueden agregar frutas como la manzana, la pera, las uvas. ¿Y los que deben sacar de su dieta o disminuir su consumo? El banano tiene un índice glicémico muy alto, la sandía, ya ahí el arroz también tiene un índice glicémico muy alto. Y ya los que son muy altos, ya por ejemplo, son los productos que sobre todo son golosinas. Esta condición se puede desarrollar a cualquier edad, pero con una buena alimentación y un multivitamínico como DBT pueden mejorar su calidad de vida. ¿Qué es DBT y cómo actúa? El DBT es un multivitamínico en presentación líquida que está dirigido a personas con diabetes. Este producto tiene al menos tres componentes que funcionan regulando el metabolismo en la persona con diabetes. El primero de ellos es el inusitol, que el inusitol tiene una función en regular la sensibilidad de una hormona muy importante en la persona con diabetes como es la insulina. También tenemos ácido lipoico y también tenemos carnitina que están presentes en esta formulación. Y que su efecto principal es regular el metabolismo a nivel de las células y específicamente a nivel de las mitocondres. Básicamente, además tiene contenido de vitaminas, tiene contenido de minerales que son importantes para reforzar la alimentación y el consumo de micronutrientes en la persona con diabetes. ¿Por qué debemos consumir DBT? El DBT tiene la ventaja de que está formulado para personas con diabetes. Es una formulación que es específicamente diseñada de acuerdo con los requerimientos que las personas con diabetes tienen, tanto de carnitina, de inusitol, de ácido lipoico y de vitaminas y de minerales. ¿En qué presentación encontramos DBT? Tiene la ventaja de ser una presentación líquida. Entonces, en pacientes que tienen problemas para tragar, que les cuesta tragar cápsulas o comprimidos que sean de mayor tamaño, esta tiene la ventaja de que puede ser utilizada. También puede ser utilizada mediante sondas en pacientes que están hospitalizados o en pacientes que están convalescientes, por ejemplo, de un proceso de cirugía. ¿Quiénes pueden consumir DBT y si tiene alguna contraindicación? Se puede utilizar a partir de adolescentes y adultos, por supuesto, y básicamente es un preparado que tiene vitaminas y minerales. Entonces, no hay una contraindicación a no ser que tenga alguna alergia específica el paciente a alguno de los componentes que tiene la formulación. ¿Cuál es la dosis recomendada de DBT? Es de una onza, o sea, 30 mililitros cada día, una sola vez al día. Con esta dosificación podemos cubrir un mejor aporte de vitaminas y de minerales y esto se puede utilizar por periodos prolongados de tiempo. Podemos usarlo en momentos en que la persona esté comiendo poco y necesitemos reforzar también, como en su alimentación habitual, como un complemento de vitaminas y de minerales para mejorar el aporte de estos nutrientes. ¿Dónde podemos encontrar DBT? Se puede conseguir en farmacias de hospitales como Hospital Clínica Bíblica, así como en farmacias a lo largo de todo el país. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance, una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance, Natural Balance, Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Bueno, yo ya hasta me vine para la playa, me quité los zapatos y estoy relajado. Yo quiero que usted también se relaje así como yo y se me venga para el Hotel Crocs. Y lo único que tiene que hacer es llamar los números que están en pantalla. Va a tener dos noches para dos personas. Oígalo, escúchalo bien, todo incluido y se viene a disfrutar del Hotel Crocs Resort & Casino acá en Hakoy. Por supuesto, nosotros también queremos regalarle a usted ese tripac de Balance para que conozca el producto natural. Ya saben, lo único que tiene que hacer es llamar a los números que están en pantalla, darles su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y automáticamente queda participando. Y si no puede llamar, también tiene el WhatsApp, da la misma información. Y si por alguna situación no me le contestan, entonces me le van a devolver la llamada. Ya saben, lo único que tiene que hacer es llamar, dar esos datos y queda participando. Nosotros continuamos con más acá en Salud y Alternativas. Bueno, ya comienzan los bailes de graduación. Así que mamá, papá, abuelita, abuelito, tío, tía, presten atención a los tips de Alejandro Carballo para que su princesa luzca realmente espectacular durante este evento tan importante. Hola amigos y amigas de Salud y Alternativas. Y bueno, les traemos tips súper fáciles, súper prácticos y por supuesto los mejores consejos de belleza para todas esas chicas que este año tienen el baile de graduación y quieren lucir bellísimas. Entonces les tenemos todos esos tips y consejitos que tienen que tomar en cuenta, por supuesto, a la hora del maquillaje. Pieles frescas, ojos luminosos, labios mate. Bueno, esto y más lo vamos a ver a continuación. Génesis luce un look muy sencillo, prácticamente nada recargado porque la mayoría de vestidos de graduación tienen mucho brillo, son elaborados, tienen colores dorados, colores intensos. Un color completamente mate en sus ojos que son café. A veces es mejor aconsejarle al maquillista y decirle qué tipo de vestido van a llevar, cómo se van a peinar, también que es un factor importante para que ese maquillaje esté limpio, esté impecable. Y bueno, no sobrecargar de colores tampoco, ¿verdad? Porque el vestido en sí siempre son colores más intensos, más fuertes. Los zapatos también van a tener un poco de brillo por lo general. En el caso de Génesis tiene también un labial nude, ¿verdad? Donde va a lucir con cualquier color de vestido. Le resalta sus dientes también. Es un color que le va a cualquier persona, no importa el tono de piel, podemos elegir esa gama de colores si no tenemos nada en mente. Un consejo súper fácil que primero se peinen y luego se maquillen, para que ya estén listas, ¿verdad? Y tampoco les caiga ningún tipo de producto ahí al maquillaje. Bueno, yo espero que les haya gustado y les sirvan estos tips que les acabo de regalar. Y bueno, Génesis ya está lista para su baile de graduación. Y nos vemos en la próxima. Un gusto estar con ustedes y acompañarlos. Juventud, divino tesoro. Sí, cuesta. Bueno, esa es una palabra que todos nosotros, yo creo que ya pasamos por ahí, por la juventud. Pero bueno, las niñas aprecien su belleza. Falta mucho tiempo para maquillarse tan fuerte. ¿Por ahora? ¿Dónde? Todo su tiempo. Y así es, y muy acertado en este caso nuestro compañero Alejandro con ese maquillaje, para que esas chicas sean súper guapas y disfruten con toda la familia. Ya sé las caras que me van a hacer. Nos tenemos que ir de este paradisiaco lugar, que es Hotel Crocs Resort and Casino. Demasiado lindo, chico. Demasiado hermoso la playa, menos de una hora, bueno, una hora y un piquito de San José, cerquita. Y si quieren venir y disfrutar de todo lo que nosotros disfrutamos el día de hoy, ya saben, los números están en pantalla. Participen, es una estadía, dos noches para dos personas y lo mejor, todo incluido. Y también van a tener ese tripac de balance y muy importante. Bueno, ustedes pueden participar en esta rifa, la que estamos haciendo nosotros, este obsequio. Pero si no, también ahí están en pantalla los números del hotel, para que ustedes se vengan y conozcan un lugar muy bonito que a ustedes les va a encantar. Yo sé que sí. Ya usted sabe que en Salud Alternativa solo cosas buenas les recomendamos. Millones de gracias por seguirnos los sábados, los martes en repetición y hasta en redes sociales. Mi compañera, hasta los jueves también con entrevistas en vivo. Estamos casi toda la semana. Activos, así solo para usted. Trabajamos para usted. Muchas gracias por su compañía. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.